Hey, 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 ja, 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 ja El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Por la pollera colora! ¡Por la pollera colora! ¡Por la pollera colora! ¡Por la pollera colora! Y con la güera en la trompeta vamos todos a vacilar ¡Por la pollera colora! Esa güera sabe mucho, esa güera es una diva de verdad ¡Por la pollera colora! ¡Ajá!